de estar molestando a Luz, que ya está ahí lo más concentrada en el segmento. Mira, Titi Luz, mira, tú has visto, viste todas las mascotas que tenemos aquí. Sí, porque como hay distanciamiento físico, pues ya tú sabes, yo me he tenido que rodear de uno que otro animal, aunque, bueno, aunque no esté la mascota, siempre uno se rodea de uno que otro animal, pero nada, estamos aquí con nuestros amigos los puppets, así que, ¿qué les parece? Vamos a bailar de Titi Aiza, te felicita. ¿Nos extrañaron ayer? Sí, ¿nos extrañaron? ¿Cómo se portaron ayer? Mira, mira, la directora, bueno, pues Mayra, tú eres la única que no nos extrañó, así que Mayra, para ti el baile, nos fuimos, así que, ¡vámonos! Ya yo envié mi foto a Titi Aiza, mira, vamos a sacarle a Titi Aiza, te encantará, te felicitará, ¿cuál? La unión, ¿cómo? Ah, ¿con quién? Con Titi Aiza, 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 la conejita mala, mira, y el unión, cuidado que no se te salga el ojo, bendito, que no se te salga el ojo, mira, hay que junte, vámonos con los cumpleaños rápidamente con ese primer grupo de esos que ya deben estar, mira, ya despiertos, deseosos de ser mencionados para iniciar su día con el pie derecho. Vamos con la felicitación, por ahí está Luis Alberto, también tenemos a Omar Alexis, ahí está Daphne Richie y Harold Rivera, están celebrando 13 años de aniversario, así que hoy, mire, ¡avivamiento! También tenemos felicitación para Irán Ríos, Lemuel Soto de Maunabo, Celines Torres, Mima, Mima está cumpliendo, Mima Morales, también tenemos por ahí a Carlos Rafael, Alexis Rivera, Minerva Galarza, y también tenemos a Héctor Santiago, le dicen Pino, y por ahí también tenemos a Piro, Piro Ortega, Piro y Pino, Piro y Pino. También tenemos por ahí a Johnny Sepúlveda, Cachi, estos apodos hoy me gustan, Cachi, Cachi, también, él está cumpliendo, Cachi, ah no, no me puse la edad, Shelly Robles, Alana, mira, Alana, Alana, mi amor, está de cumpleaños, saludos Alana, Alana Real. También tenemos por ahí, este es Alana Núñez, felicitamos a Antonio Olasagasti, Ricky Ortiz, mira, Ricky Ortiz, él es el tío de la compañera Mari Carmen Ortiz, así que muchas bendiciones de parte de su familia, de Cuso, de Lucy y de todos allá en la familia. Llegó al medio peso, al quinto piso, tenemos a Johanna Montañez, Eva, Eva, Plánchame la hoja, Eva Raquel, tenemos a Dimari Roldán, José Carlos, también tenemos a Mari y Denise, Shirley Ann Rodríguez, también está de celebración, José Ramos, y en la siguiente gráfica tenemos a Luis Aramis, Luis Lisset Rodríguez, Rosa Ester, David Rivera, mira, Mami Ruki, de Juanpi, mira, muchas felicitaciones, me pusieron aquí Amir Vázquez Muñoz, también tenemos a Mercia Soto, Josie Ruiz, Javier Santiago, mira, Javier Santiago es el director de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que lo tuvimos recientemente en la edición extra, así que muchas felicidades, tenemos a Heriberto Díaz, Yadira Oyola, Enis Caravaggio, le dicen Mili, Rafael Santiago, mira quien cumple años, Sandro Yulimondi, nuestro colaborador, cumplió años, entiendo que fue ayer, pero sigue de celebración, el día de hoy, sí, se fue de playa, aquí él sabe que tiene el segmento de gotas de vino, así que te esperamos, ¿cuándo es el jueves? El jueves con muchas ansias siempre, a Sandro, también tenemos a Marta Mayela, Fabiola Marí, Jorge Figueroa, le dicen que melón, ok, tenemos a Iliana Peña, también a Magui Ríos, Girian Mari, Alejandro, Ángel Romero, Norma Santiago, Joani Rodríguez, y tenemos a Bebé, mira, al Bebé Hugo Guzmán, llegó al cuarto piso, bienvenido, se pasa bien, tenemos también por ahí a Germán López, el tiburón, si te digo hoy que los apodos son... Exacto, pues sí, tenemos por ahí también a Dori Santiago, Arelín, tenemos a Roberto Antonio, Willy Vélez, Carmen González, Marilyn Cruz, Gita Toledo y Orlando, tenemos a Juan Martínez, también María Abreu, Paola, tenemos a Eddie Molina, y ahora sí, la última gráfica de este primer segmento para felicitar a Cristian Medina, Jennifer Vireya, Ana Gómez, tenemos a Dag Marzoé, Ivis Nelly, Till Brower, me ponen por aquí también, Lisette Espada, Rafael Otero, Caroline Delgado, por ahí está Génesis Merced, también felicitamos a Itan Ríos, Delianis Otero, Gabriel Alejandro, Letziel, está celebrando 10 años, mira, la pequeña Angélica Raquel, cumpliendo su primer añito de vida, Aiden Saeed, ahí está también, Camille, tenemos a Alejandro Bonilla, Dominic, le dicen Nabuco Santoro, y también tenemos a Dainara Camila, Cris Díaz, en la siguiente tenemos a Camila Sayas, también tenemos a Luan Dariel, Edric Yadiel, Rachel o Rachel Taveras, Victoria Sofía, cumplió recientemente, y Sebastián, que la acompaña en la foto, es el que cumple en el día de hoy. También tenemos a Lorenzo Smith, el bebé más hermoso, me ponen por ahí de las redes, en Guapa, en el 2017, mire ese colorado, también tenemos a Ilvana Mariette, Michael, tenemos a Megan Gutiérrez, Johan Shaquille, Derrick Yair, y también felicitamos a la pequeña Paloma Valentina, seguimos por ahí, también con Yair Diel Rubio, Kiara Liz Santos, Jaden, también tenemos a Yomar Otero, Justin Erick, Andrea Sofía, Jesús Gabriel, Víctor Torrales, Estela Sandoval, Jamie Liz Aquino, Teddy Joe, y también tenemos por ahí a Fray Martí Martínez, seguimos por ahí con John Luis Muñoz, Emi Alejandra, Francis Alexander, Crisia Marí, Mia Cristal, tenemos a Ian Caleb, y también a Yoliana Otero, Pablo Andrés, celebrando 12 años, Christopher Lee, una felicitación y saludo de parte de los primos, Sara, y también de Bruce, también tenemos a Alaina Mar, Jaden Borrero, y por ahí está Shailish Barreto, celebrando que ya es oficialmente adolescente, felicitamos a Alondra, Sofía, Dere, Iván, George, Yelenis, Nicole, Kelvin, y Javes, tío y sobrino, o Haves, no sé cómo se pronuncia, también tenemos a Adrián Felipe, Camila Soé, Adrián Antonio, celebrando cinco añitos, así que muchas bendiciones para ti, también tenemos a Keilianis, Nicole, Jafet, Ilianis, Adrián Rash, cumpliendo cuatro años, Jaimari Berroa, también Adrián, con los nombres hoy me han probado, que es una cosa, tenemos a Jacqueline, también por ahí está Ian David, Yadielis Mari, Yomar Alexis, Yanis Rivera, Sofía Castellano, también tenemos a Milena Isabela, Ismael Guillermo, Nelson Muñoz, Yariel Galarza, la pequeña Evangelí, Odalis Laureano, la penúltima gráfica, ya entrando con los jóvenes cargados de experiencia, por ahí está Minerma Félix, que ella está feliz, feliz, también tenemos a Natalie Roldán, y mejor conocida como Cariño, me ponen por aquí, es una guerrera, cumple mayoría para todos, Juiciosa, también tenemos a José Luis Peña, Ezequiel Rivera, Nélida Santos, Nicómedes Quiñones, Virgen Rivera, también tenemos a Rafael Enrique, José Santiago, el gallo, mira el gallo, y ese gallo pica, ese gallo pica, también tenemos por ahí a Lower Sida, Margarita Rivera, que tiene tres tataranietos, así que muchas bendiciones, Carmen Padilla, y la última gráfica de este segundo y último segmento, para felicitar a Santos Rosado, que es de Manatí, Olga Pantoja, le dicen Goya, también tenemos a Conchita Cruz, y si es Goya, tiene que ser buena, también, ahí se fue el anuncio, ay Dios, que nos tiren con algo, no mentira, tenemos también a Ramón Sáez, también tenemos a Lola, ay Lola, Lola Yopis, y Mariolga Hernández, Maita, ¿cómo es? Maita Claudio, me ponen por aquí, Carmen Agosto, le dicen Margot, William Vélez, por ahí está Toño, también tenemos a María Magdalena, tenemos a Canda Pérez, que llegó a los 92 años, mira, ella está ahí, ella es una reina, mira ahí, espérale, tenemos a Jesús Antonio Rivera, de Guayanilla, él está celebrando particularmente, su primer aniversario, luego de un trasplante de hígado, en Miami, Florida, así que muchas bendiciones, para él, así que ya tú sabes, mira, aquí nosotros pedimos perdón, en vez de permiso, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay, así que muchas bendiciones, mira, doctor Colón nuevamente, de parte de Melvin, aquí uno de nuestros técnicos, también agradecimiento, por toda su labor allá, en el centro médico, exacto, que manden los que faltan, tenemos tres compañeros, que están esperando resultados, así que, mándalos para acá, cuando pueda, nos fuimos, vamos a bailarlo, yepa, ya yo envié, eso, ya yo envié, mi foto a Titia Ixa, te encantará, claro que sí, vayan a este licarro, allí, el departamento de salud, en el centro médico, tú gozarás, con mucho cariño, Titia Ixa, con Titia Ixa, Titia Ixa, que te he cogido un cariño, cariño, un poquito, esos dos, solo que sí, Titia Ixa, la se junten, y su foto abajo, y el diálogo, y el diálogo, Titia Ixa, mi foto a Titia Ixa, te encantará, te felicitará,